No, es que dijo unas declaraciones que todo el desmadre que organizan las mujeres, o sea que no pueden tener iniciativa propia, ah, está en eso, para mí se dio a terminar así, fue causa de hombres, o sea que los hombres dijeron, no, ustedes son muy pendejas para hacer desmadre, ahora ustedes, déjanos a nosotros. A ustedes no les creemos que sean revolucionarias y rebeldes, no, tuvo que haber sido un hombre. Tuvo que haber sido un hombre, entonces dijo el presidente que fue a raíz, que los desmadres o la iniciativa fue a raíz de los hombres y que las mujeres se dejaron llevar, pero que por la plataforma. Se dejaron llevar, así dijo. Pues pues hay que interpretarlo, ¿verdad? Porque dijo, gracias al escudo chihuahua ya detectamos que eran hombres y arrestaron a cuatro y que van a mandar ahí. ¿Y tienen los videos de los cuatro hombres? Pues no, pues nomás muy éxito. Pero no los que estaban con Marcos, sino los padres, los de los desmadres. Dijo que los identificaron este con la plataforma escudo chihuahua, entonces no. No, no. No hay videos. No hay videos. Oye, hay retratos hablados, güey. Caricaturas increíbles. Le pidieron a un director de cultura hacer un retrato hablado en la caricatura. Y eran cuatro monos con una pañaleta aquí. Sí. Ya están identificados. Platícanos, Katia Galana, este, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué fue lo que pasó este 8 de marzo? Mira, el 8 de marzo yo no estuve en Chihuahua porque andaba, andaba en la gira de Marzarriaga. Ya lo saben, ya estuvimos ahí pasando algunos videos. Pero de lo que yo sí me enteré, bueno, primero de las vallas. Y me llega a mí, por parte de una asociación que vigila la corrupción, que bueno, obviamente no puedo decir quién porque es gente que prefiere permanecer anónima. Y me llega una propuesta económica de una empresa en donde le están, pues, proponiendo que las vallas cuestan cuarenta, treinta y nueve millones de, treinta y nueve doscientos mil pesos, algo así. Perdón, treinta y nueve millones doscientos mil pesos, algo así, poquito más. Sí, porque tú fuiste la primera que empezó a boletinar esa información. Y la subí yo, exactamente, la subo con el comparativo del Instituto Municipal de las Mujeres, el presupuesto asignado anual del Instituto Municipal de las Mujeres, que son veinticinco millones de pesos. Ay, cabrón. O sea, estamos hablando de más de quince millones de pesos. De exceso. De exceso. De exceso del presupuesto del Instituto Municipal de las Mujeres para las, para comprar esas vallas, para supuestamente proteger la cantera del, del Palacio de Gobierno y del edificio. Sí, del Federal, no, de Correos. Del, del edificio de Correos Federal. Y la presidencia, fue lo único que se protegió. Y la presidencia municipal. Entonces, pues sí es un desbalance, un desequilibrio total, que no puedas gastar nada en atender a las víctimas, que haya tantas quejas de mala atención en fiscalía, que no haya ministerios públicos capacitados para atender los delitos de género, que tengamos tantos problemas de inseguridad, que siga habiendo tantos feminicidios, tanta inseguridad para cualquier mujer. No, eso no necesito demostrarlo. Cualquier mujer sabe que no puede transitar libremente después de determinada hora. Claro, sin miedo, por lo menos. Sin miedo, no puede. Y que Chihuahua forma parte a nivel nacional en el tema de feminicidios, ¿no? Y Chihuahua es de siempre, siempre. Se mantiene en los primeros lugares en el tema de los feminicidios. Ciudad Juárez no se diga. Y entonces gastas, te excedes de gastar el presupuesto del Instituto Municipal de la Capital del Estado. Claro. Para poner unas vallas para proteger unos edificios de las mujeres. Porque resulta que ahora nosotras somos las delincuentes. ¿Qué es lo que a mí me llama? Las violentadas, en muchos sentidos, delitos sexuales. Y que ya siempre encabezan la marcha, ¿verdad? Que ya siempre, las víctimas siempre encabezan la marcha. Entonces, estas pintas son muy significativas porque, como decía, son pacifistas. En lugar de ir a decir, bueno, vamos a armarnos y a tomar venganza. A cortarle los genitales a alguien. Ajá. Te desquitas por un monumento público. Te desquitas poniendo en los símbolos del sistema que nos violenta, pues, los rayas, ¿no? Y les dices, este sistema me violenta y este es el nombre del fulanito que me violentó a mí, ¿no? Eso que dices, perdón, para que me interrumpa, eso que dices es importante. O sea, no lo ponen Uto el que lo lea o como si fuera un baño público. La Cate Aguas Gil. La Cate Aguas Gil, como si fuera un baño público. No, no, no. O sea, se ponen los nombres de quienes han violentado de alguna u otra manera a una mujer que ya fueron debidamente denunciados ante las instituciones correspondientes. Eso es bien importante. Y que ha habido impunidad, ¿no? No solo ha habido impunidad, sino que se les revictimiza a las mujeres que van y denuncian. Se les vuelve a violentar. Muchas veces hay muchos testimonios de mujeres que en general se ponen del lado del ángel, se ponen a dar sus testimonios de las violencias que sufren por parte también, no solo de sus agresores directos, sino de las fiscalías cuando van a denunciar amenazas de que si sigues por ahí, si sigues insistiendo en que lo busquemos, porque a veces pues son empleados de seguridad pública o empleados del gobierno, y si sigues denunciando y si sigues insistiendo, a ti te va a pasar lo mismo. Entonces, ya bájale y todo esto. Oye, Katia, entonces a grandes rasgos quiere decir el gobierno con estas vallas, no me importa tu expresión. No me importa tu... No me importa tu dolor, me importa el edificio. Me importa el edificio. No me importa tu dolor, me importa nada más proteger el edificio, que me gasto tantos presupuestos que no te voy a dar a ti para tu seguridad. No te voy a alumbrar las calles para que camines segura, no te voy a poner una capacitación con los cuerpos de seguridad, las condiciones laborales, no voy a poner inspectores para que vean que en los espacios de trabajo, pues se cumplan con las leyes de género, que no sean las mujeres acosadas o seamos, que no seamos acosadas, violentadas, que no nos estén molestando nuestros compañeros. Y así, ¿no? O sea, no utilizas ese presupuesto y utilizas casi el doble para protegerte de las víctimas, como si las víctimas fuéramos las delincuentes. Entonces, bueno, esto es una propuesta económica, haga de cuenta una cotización de una empresa que envía cuando hay licitaciones, las empresas envían a los gobiernos, a los departamentos administrativos, pues sus propuestas económicas para cualquier cosa que van a proveer, ¿no? Y se supone que siempre hay un concurso, ¿no? O de determinada... Sí, pero si se fijan, paréntesis, si se fijan, no solo es una propuesta al aire, sino ya está abierto el proceso de licitación. Miren, ahí viene un número. Les quiero explicar desde que nací. Ok. Bueno, y después... Había el número de licitación y luego... Perdón, perdón, sí, Dalón. Ahí está el número de la licitación. Y entonces, la que eligen ellos después del análisis de costo-calidad y todo esto, la que eligen, pues, es la que es aprobada. Y ahí tiene todas las firmas. Ahí está por ahí la firma de Loya para que ustedes la tomen como si fuera un autógrafo. Ya la vieron. O sea, este recurso salió a través... Súbele poquito, Sam. ...la adjudicaron a la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. Ay, cabrón. Súbele tantito, Sam, para que vea la... Hice emociones de regalita de cumpleaños lo que te traje en la firma de Loya. La de abajo, ¿no? ¿Cuál es la de Loya? La de abajo. Ah, ¿la de lado izquierdo? Ah, ya lo vi. La de lado izquierdo. Firma muy bonito. La cantidad es de 39 melacas. 39 millones. ¿Qué dije? 200 mil. No me equivoqué. Ahí está. 39 millones, 200 mil. 200. 206, 8. Casi 300 mil pesos. 39 millones. Y este... Y ahí dice la descripción de la seguridad de acero especializadas para protección de los servicios pertenecientes al gobierno del Estado. ¿A quién le daría el gusto el gobierno con este limitante a los empresarios? No sé. Fíjate que... A los empresarios. Era para darles gusto. Sí, yo creo que. Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues, ahí está. Y luego hacías un excelente comparativo, Katia. Aquí se gastaron 40 millones en vallas. Por ahí te mandé otra imagen. 40 millones en vallas para proteger los edificios de las mujeres. Y ahí está resaltado con azulito el presupuesto anual que se asignó al Instituto Municipal de las Mujeres. Y ahí está 25 millones. ¿Por qué te fuiste al Instituto Municipal de las Mujeres? Y no al estatal, si es cuando... Porque fueron las comparativas que me mandaron. Ah, ok. Sí, o sea, es una comparativa. No es una relación de que de ahí hayan sacado el recurso. No, no, no. Es una comparativa. Mientras el Instituto que se encarga de ver precisamente por los derechos de las mujeres en todos los aspectos. Porque además, ese instituto desde que llegó Maru ha estado en manos de puras personas que no entienden lo que es la violencia de género y han acabado con todos los trabajos de atención a víctimas, lo han desmontado. Pero el Instituto Estatal de las Mujeres ha tenido cuatro cambios. El lich y mujeres. El lich y mujeres en dos años de administración. Y uno de ellos fue por violencia a la que salió. Por violencia laboral. ¿Cómo se llama ella? Neira. Ay, no me acuerdo su apellido. Pero sí, fue por violencia laboral, por violencia de género, contra mujeres, por señalarlas por su peso, por su forma de vestir. O sea, cuestiones muy, muy graves para una directora de un instituto de las mujeres. Pero cuestiones muy panistas, a fin de cuentas. Muy panistas. Sí, sí, sí. Muy panistas de tú. El elitismo, el clasismo, hasta en el vestido, hasta en el peso, etcétera. Totalmente, totalmente. Entonces. Marco Bonilla, este, se la pasó, se la pasó diciendo en estos días de que es un derecho legítimo, de que, que bueno, que las mujeres van a marchar y que bla, bla, bla. Una empatía que jamás en su vida la habíamos visto. Tan fina. Hoy que estamos en año electoral, este, resulta que todos están muy, muy unidos. ¿Y en contra de material, producción? En contra de las mujeres. Les iban a pedir dar días, pero ya somos once. Miren, esto no es del año pasado. Reprueba Marco Bonilla excesos que se dejaron ayer durante la marcha por el 8M. Esto fue 2023. Sí, como lo hacemos como examen para ver si nos aprueba o no. Y miren la cara de Hitlercito. En relación a la inmensación del 8 de marzo, el alcalde de Chihuahua Capital emitió un, este, mensaje. Ah, está guapón, ya. Somos totales, absolutamente despertósos, siempre, pero, y luego ponen un pero, ¿ah? Pero, este, bueno, se quejó, pues, de que, de que, de la manera en que grafitearon y destrozos y cuanta cosa. Esto fue del 2023. No sé si se han fijado ustedes, y se me hace que sí se lo mandé aquí a la producción, que este año, que es el año electoral, Bonilla y todos los actores políticos panistas, este, se desvivieron en, en, en buenas, este, comentarios. Y más, perdón, para profundizar ahorita y aunar en el mismo punto del presidente municipal, fue un carrusel, fue un carrusel mediático del tinche sistema, tanto de medios de comunicación, tanto del empresariado, y principalmente los actores políticos, donde todos reprobaron totalmente la manifestación de las mujeres. No las llamaran de pinches de terroristas, no las manejaban, bajaban de sanguinarias por los daños que le habían hecho a los edificios públicos. Porque persiste y persiste, y no, y no desciende ni un poquito esta cultura de que a las mujeres nos pueden insultar, nos pueden agredir, nos pueden golpear, nos pueden matar, pueden hacernos lo que sea, pero si nosotras nos atrevemos a defendernos y a decir, eh, para, para de estarme insultando. Están locas. Estás loca y eres una agresiva, y cómo te atreves a defender. Ya habíamos usado en, en otras ocasiones, en otros programas, Katia, la comparativa de otras revoluciones, porque les cueste o no aceptarlo, esto es una verdadera y auténtica revolución. Ah, no, pero mi general Villa, hombre, machote, chingón, pero si una mujer es la que hace desmadres, ah, no, está loca. Ahí no, ahí no cuenta, sí, sí, sí. Miren, IP también es del dos mil veintitrés, IP exigen detención de responsables por daños de 8M. O sea, no exigen la detención de los agresores de género. No, a las mujeres. Ni de los asesinos, ni de los asesinos. Jueves 9 de marzo del dos mil veintitrés, fue un día después, y, eh, abajo está un desplegado que ya lo comentamos hace un año, precisamente, que lo firman todos los ricos del pueblo, los ricos del rancho, para donde incluso utilizaron la palabra terrorismo. Terrorismo. Las calificaron de terroristas a las mujeres, y, este, miren, ahí estaban los terrazas, los maderos, miren. Sí, claro, porque como ellos no deban de ser agresores de género, seguramente. Pero sí vale la pena, Toño, ahí que nomás ponerla y puntualizar los cambios de discurso. O sea, el mismo formatito chingado del año pasado. Y esto es lo que piensa, fíjate, esto es lo que piensan los 41 actores económicos más importantes del Estado, que deja tú, que se fortalecen sus empresas por la mano y la producción femenina. Y eso es lo que piensan de las mujeres, que son unas terroristas por dañar tres pinches edificios. No, y por defendernos. Por opinar, sí, por defenderse. Por alzar la voz. Por alzar la voz. Por alzar la voz ante la violencia, porque cómo te atreves. Tu calladita, así me lo, a mí me lo han dicho muchísimas veces. Tú debes de ser más calladita, más tranquilita, y no deberías de, o sea, ese es el constante, ¿no?, de la vida de una mujer. Entonces, el día que dices, oye, no me estés agrediendo, no me estés insultando. ¡Ah! Problemática. Problemática, loca, agresiva. Oye, la diputada, la diputada que es esposa de Fernando Las Monge, ¿cómo se llama la diputada? Isela Martínez. Salió a defender el posicionamiento porque la catedral... ¿Este posicionamiento? No, no. Salió a defender su posicionamiento con el tema porque se fue a quejar y subió en tribuna diciendo porque la catedral, la puerta, ya recibió tres pintas, güey. Que era una falta de respeto por la catedral haber recibido tres pinches firmas, güey. ¿Una mujer defendiendo el pinche tema en contra? Sí, 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 sí. Pero yo creo que se escorrió la pintura, ¿no? Porque se está inundando. Se está hundiendo la catedral. No, gracias a la pinta, güey. Sí.